un saludo para todos a esta hora en esta emisión de enlaces noticias donde queremos saludar y felicitar a una persona que está cumpliendo 101 años de vida aquí en barranca bermeja reside en el barrio buenos aires se trata de pedro ángel caicedo rodríguez a que le decimos buenas tardes y felicitaciones que significa para usted cumplir 101 años de vida especialmente en un tiempo de pandemia como el que vivimos nosotros en este momento me siento feliz y contento con el agradecimiento a dios primero que tolgo sobre todo en este tiempo en estos 101 años de vida con pedro cuál es el mensaje que le envía usted a su compañera de viaje toda la vida maría del carmen celis ya tiene 78 años de edad que le dice a sus hijos maría eulalia pedro ángel ambrosio óscar y llonardo estoy muy contento con ellos que nada todo lo que me desean para mí son esperanzas de vida amor cariño voluntad y atención en todo gracias y finalmente cuál es su mensaje a la juventud a toda esta nueva generación que vive ahora de una manera diferente a cómo vivió usted en su juventud que les dice el verdad es que él tiene que parar la juventud hoy en día de juego como primera medida primero que todo continuar la carrera con el amor del señor continuar bueno pues don pedro tocayo mío felicitaciones por estos 101 años de vida que nos ha vivido a plenitud y ha forjado un hogar muy hermoso felicitaciones nuevamente y un abrazo desde enlaces noticias muy buenas tardes